Guaches de Tierra Caliente Los guaches de Tierra Caliente Los guaches de Tierra Caliente Buenas noches, compañeros, a toda la gente bonita que nos va a dar esta bonita noche Vamos a comenzar esta noche agradeciéndoles el apoyo de toda la gente La verdad es que gracias, contentos de que estén con nosotros Vamos a ver de dónde hay más raza, vamos a ver de dónde hay más raza ¿Dónde está la raza de Michoacán esta noche? Ahí está, no se oye La raza de Michoacán Y los guachos de Guerrero No, no, yo sé que hay más Michoacán, vamos a ver ¿Dónde está la raza de Michoacán? Y los guachos de Guerrero Los invitamos a que les doy muchas gracias a toda la gente bonita que tiene su celular prendido Sabemos que no sé dónde queremos estar, pero con tu apoyo, vamos a seguir avanzando Vamos a ver los guachos, vamos a pasear el deseo Vamos a ver los guachos, vamos a ver los guachos, vamos a ver los guachos Eres colina del mar, eres colina del mar La vida de Michoacán, vamos a ver los guachos, 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 vamos a ver los gu ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le dice, comadre? Qué bonita, qué bonita Estaba en la cínica Mucho gusto con toda la raza calentable, compadre Compa, el Estado El Estado de México, Michoacán, Guerrero Toda la República Americana, que ando por ahí, compadre Para la raza de la chapa Compa Jaime Urquiza, que ando por ahí al viejón Salud para él, para toda la raza Que ando por ahí presente, compadre Vamos a continuar con la música, con la música movidita, compadre Para que sigan pagando y disfrutando de esta bonita noche A ver ese zumbido Vamos a recharse al ingeniero de control, por favor Son muchos grupos los que suben Y vamos a recharse en el control, por favor Si querés vas a ver, papi no se ha pasado, papi no se ha pasado Porque no se veis Bueno, pues a toda la gente, gracias Que gusto y los bendiga, gracias por venir Gracias por acompañarnos, bien agradecidos Contentos Que pasen en una que está bonita, es todo corazón Vamos a poner ese de corrido Vaya compadre, tenemos Tenemos la presencia distinguida Del alcalde de Santana Que viene a saludar a los baches de Tierra Caliente por acá Vamos a regalarles un respetuoso aplauso A la alcalde de Santana Que está con la gente Y que estuvo en campaña Que ahora, ya, ya subió de puesto Y viene por acá, a regalarles Unas palabras para los baches de Tierra Caliente Ahora el supervisor dice Y va para Gobernador, ¿verdad? Buenas noches Santana, ¿cómo estamos? Bien Que se escucha el grito para los baches Me cuentan que hacen los sombreros bien bonitos en Placahuala ¿Si o no? ¿Qué les parece? Pues bienvenidos a sus ciudades Santana Soy el alcalde Vicente Sarmiento Quería darles la bienvenida Pero quería que me den un poquito de tiempo Porque quería felicitarlos a estos muchachos aquí Que tienen una trayectoria tan, tan bonita y tan especial Quisiera que don Sotero se me alcance aquí Tengo reconocimiento de parte de la alcaldía de Santana para los baches y don Sotero Miren, gracias a aquí, a los muchachos de los baches y don Sotero Y también la monarca de Michoacán A ver, que le den un aplauso a Leto Sánchez, la monarca Pero esta noche es de Guerrero ¿Si o no? Es de Guerrero Entonces a mi me da mucho gusto porque yo soy el alcalde actual Pero le quedan una semana más de mi gestión Y por un corrido tan bonito que me lo escribió don Sotero y los baches Ganamos para supervisor aquí en el condado de Moore Voy a ser el primer santanero en casi 75 años Para representar la bella ciudad de Santana aquí en el condado de Moore Entonces acompáñenme en felicitar a don Sotero Valentín Salgado De parte de la ciudad de Santana del municipio En la alcaldía a los baches de tierra caliente Por todo lo que han hecho su trayectoria en música Don Sotero un aplauso aquí Aquí está en su casa Gracias Esto no sería posible Gracias No sería posible si la participación de mi amiga Leticia Sánchez De mis muchachos los baches Charly, Martín Todos amigos Luis Gracias Esto no es mío Esto es de ustedes En esta noche se los entrego a ustedes en todo el corazón Que viva los baches Señora, muchas gracias Que vivan los baches Que viva Santana Que viva Guerrero Gracias, buenas noches ¡Gracias! 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 Cada señor ahí va rompió Porque su da buena madre Solita siempre luchó Pues ya no vive a su padre Que desde el cielo lo cuida Y hay no sé dónde hacer Y se entrego la gente En el sustituto de batalla En el contado de Bora En el secuestro de su campaña Fueña de su permiso Y el sustituto de su patria Boliviano cien por cien Santanero de corazón Así es suficiente estar viendo Uno del caballor Siendo alcalde de Santan Se danza su permiso ¡Gracias! 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 ¡Hacemos desde el corazón! ¡Gracias! ¡Hacemos simplemente un saludo! ¡Muchas simplemente un saludo! ¡Gracias! ¡Se ha venido a los periodos En laagem! ¡지가 chapea, es su saludo! ¡Ikra! Enconten laalla ¡Gracias! ¡El mar y a King Ench yela! A la gente bonita de Mexicali, hay gente que viene desde San Diego, California ¿Dónde está la raza que viene? San Diego A la gente que viene de Perris, California A la gente de Poliucla, de Santana del Águila Saluditos Vamos a cantar esta canción, compadre Esta canción sabemos que les gusta mucho La gente, la chapa también por ahí Tacos, el venado, que nos acompañe esta bonita noche A la gente de Cuchitlán, de Progreso, saludos también, claro que sí Romario Mecarenco, a toda su gente A toda la barcita Que se escuchen grito con esta rala, compadre A ver si la conocen Dice Que se escuchen grito con esta rala, compadre Oh, no hay no No hay, así Si me求en marks Eso Estamos Nosotros Nuestro tiempo De querer Se han acabado las caricias Sófame el amor Hoy me dices que mi amor no te doy Y si tu miro es así yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan chique y chique todo el tiempo Por un mundo ha de ser que tu miro es así Y si tu miro es así yo no voy a detenerte Si tu miro es así yo no voy a detenerte Y si tu miro es así yo no voy a detenerte Y si tu miro es así yo no voy a detenerte Hoy se hace algún día que extrañaras mi querido Sófame en tu libro tu recuerdo 이거 1953 Esta vez yo no voy a detenerte Ahora vas a terex Me voy a buscar lo que creas que no te he dado Alucaré con tu adiós por mis ojos No me voy a buscar lo peor de tu pasado Como dice, me sigue, me sigue Si no, me sigue en tu lugar Si no, me sigue en tu lugar Sostentamos este encuentro Si algún día extrañarás mi cariño Solamente en tu libro te respondo Si no, me sigue en tu lugar Venimos a la sala con toda la gente Que nos está acompañando con la gente A todos Para mi tiro, con el correa Para la familia de Hernández Con la gente que nos ha quedado Vamos a la mano, saludita Vamos a la mano, saludita Vamos a la mano, saludita Vamos a la canción de nuestra coche Vamos a la mano, saludos Adelante, lo sencillo, viste que te ponga un poquito con mi pala eso, por favor Pues que aquí va, acá no está bueno Un tiempo muy campesino Y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero no es la tristeza, ni en la pobreza, no hay que cambiar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Un urrano famosa, la boda la celebraba, allá por la rumosa, la boda la celebraba, allá por la rumosa. Seguimos, seguimos, oiga. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Con un urrano famosa, la boda la celebraba, allá por la rumosa, la boda la celebraba, allá por la rumosa. Saludos para AME, para sus hijas, para el hermano Felipe, para toda la gente que viene de la Fuente de California. A ver, compañeros, ingeniero, no se me enfade, el teclado un poquito más, ingeniero, porfa. A ver si por ahí todavía está el ingeniero, porfa. Muchachos, una pausa para el ingeniero, que está haciendo hasta lo imposible para que suene bonito esto. Ingeniero, por ahí, señorita, cuerdita, así que unirí, díganle por favor, porque el ingeniero que me sube un poquito el teclado, por favor. A lo mejor hasta aquí, yo no más estoy diciendo. A la gente de Costa Mesa, saludos. A teclado de este lado, ingeniero, por favor, a ver si me escuchan ahora. A mi copa, Chino Gilco, que digo, salve. Vamos, nos tenemos un perdido para igual. Ahorita sale, ahorita sale. Ahorita sale, nos vamos a preguntar. Mi copa, Isidro Pérez, saludos. Para la gente de Oaxaca, saluditos, claro que sí. Copa, Francisco Paniagua. Copa, Jaime Urquiza, le mandamos un saludito. A mi copa, Felipe Valentín, se quieren aventar de pecho, compadre. A la gente de Oaxaca, que viene de escondido, California, a la gente que viene de escondido, le mandamos un saludo. Gracias, de corazón, compadre. Esperemos que a todos se lleven un saludo, por eso estamos ahí de repente. Para Aurora y familia, con cariño. Saludos, Juanito Montragón. Saludos. Ahí va, Juanito Montragón. ¡Ai va, Juanito Montragón! ¡Ai va, Juanito Montragón! ¡Para que sienta! ¡Ai va, Juanito Montragón! Lo bajaron de la sierra, hace caballos herreros Y estando acá por mi tierra, tengo de ser pajareno Que me dio mucha guerra, lo hice de los higuieros Lejos del nombre de Valle, lanzó en el hui su dueño Y estando frente a los guantes, bailaba su abanero Era un caballo sabache, de gran perdida guileo Lejos del nombre de Valle, lanzó en el hui su dueño Al viento del tonto hispano El higuieros del caballo, no le hace que sea muy caro Lo quiero para mi radio, llamado cualquier amaro El gran revolucionario, le vendí mi caballo No hubo ningún comentario, no vi partir como no Pero el gran revolucionario, no todo en la compra de paro El gran revolucionario, le vendí mi caballo 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 Saludos a toda la roncita bonita La gente de Apuco, de la Reforma A todos los cochos de Guerrero Pero especialmente para todas las prietas, lindas, y juacochos ¡Vamos! Hace tiempo que yo guardo mi sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo